No es cristiano Mis padres fueron alcohólicos No es cristiano Kairos TV Somos la mejor opción para transmitir tus eventos como Servicios, campañas, aniversarios, conciertos, bodas, cumpleaños, acciones de gracias y todo tipo de actividades Con la mejor calidad y la mayor cobertura a través de nuestra página oficial de Facebook Y por el canal 12 en Totonicapán Para más información comunícate con nosotros a los teléfonos 4532-1169 y 4848-7259 Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarles en esta oportunidad Es un jueves maravilloso el que estamos disfrutando, el que estamos viviendo Buenas noches por donde quiera que se encuentren y en todo lo que estén realizando les deseamos muchos éxitos Gracias a Dios estamos arrancando un mes increíble Estamos arrancando también un año nuevo, un año completamente diferente, distinto Lleno de oportunidades y bendiciones Somos Kairos TV Y esta noche nos alegra tanto compartir con una mujer de Dios Ella es Jenny Itzeb Y pues vamos a dejarle un tiempo para que pueda saludarles Buenas noches hermana Muy buenas noches hermana, que el Señor la bendiga Y a todos nuestros televidentes Esperando en Dios que se encuentren bien Aquí estamos, felices, contentos Compartiendo aquí con nuestros hermanos de Cairo Estamos aquí para poder hablar sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida hermana Amén, gloria a Dios Bueno, así es, así que queremos invitarlos a todos a que se queden conectados Que compartan nuestra transmisión Estaremos hablando y conociendo un poquito más del ministerio de hermana Jenny Hermana Jenny, pues hablemos un poquito de usted De dónde es, de dónde nos visita Por favor, la escuchamos Yo vengo de Aldea Nueva Candelaria Es de aquí de San Cristóbal, Totón y Capán Yo estoy participando en la iglesia Maranata de Llano de los Tuises Ok, ¿su pastor? Mi pastor, bueno yo le digo pastor pero en realidad mi papá también Es mi papá, yo soy hija de pastor y estamos ahí siempre sirviendo a Dios hermana Qué bueno, ¿dentro de la iglesia forma parte de alguna organización o por el momento no? Por el momento no No, no estoy así Bueno, yo canto en la iglesia como solista Ok, como solista, qué alegre Hermana Jenny, hablemos un poquito de su familia ¿Usted actualmente está casada? Sí hermana, sí estoy casada ¿Cuántos años ya de matrimonio? Como nueve, nueve, nueve años Nueve años de matrimonio ¿Hijos? Tengo tres hijos Tres hijos Dos nenas y un bebé Dos nenas y un bebé Ok, qué, qué, qué alegre ¿Actualmente cuántos años tiene usted hermana Jenny? Yo tengo treinta años Treinta años ¿A los cuántos años usted inició con el Ministerio de la Música y del Canto? Bueno hermana, fíjense que yo empecé desde pequeña Desde pequeña tendré mis ocho o nueve años Yo en la casa siempre he estado así cantando ahí Pero bueno, de hecho mis hermanos también son músicos Son músicos mis hermanos Entonces ellos ahí también y yo ahí cantando Yo empecé desde pequeña hermana Desde pequeña, muy bien Nos alegra mucho Hoy estamos compartiendo con hermana Jenny Y estamos pues conociendo un poquito más sobre su vida Sobre su ministerio ¿Cuántos años ya de este ministerio hermana Jenny? Del ministerio desde que inició Porque me imagino que todos tenemos en mente una fecha en específica De alguna manera, de alguna forma Y pues tenemos más o menos la idea o la noción De cuántos años ya de ministerio son oficiales De ministerio hermana Yo empecé a cantar oficialmente en la iglesia Tendré mis dieciséis años Dieciséis años Dieciséis años empecé cuando Sí, oficialmente Dieciséis años hermana Muy bien Son más o menos alrededor de catorce años de ministerio Sí, como catorce años Son como catorce años de ministerio En el transcurso de estos años que han transcurrido Hermana Jenny Me imagino de que han habido desafíos En el ministerio ¿Verdad? Tomando en cuenta de que Pues todo, todo, todo en esta vida Es como complicadito ¿Verdad? Pero bueno El Señor siempre está ahí para guiarnos Sin embargo Pues esta noche Hermana Jenny está acá Para hablarnos de ella De su ministerio De su vida De cómo ha sido su crecimiento espiritual Y quizá de alguna manera A grandes rasgos Pues abarcar Algunas etapas que ha tenido Que vivir ¿Verdad? Y bueno Hermana Jenny va a hablarnos Un poquito sobre su testimonio Que prácticamente La hemos invitado Para que esta noche Pueda compartirnos su testimonio Y pueda bendecir A nuestra audiencia Nuestro objetivo Adelante Hermana Jenny Muy bien Hermana Bueno Hermana Así como dice usted En el ministerio Siempre hay obstáculos Cuando yo empecé a cantar Hermana Yo creo que no No venía de mí Sino que venía de Dios Porque me acuerdo Cuando era pequeña Fíjese que yo sufrí De una enfermedad Pero era una enfermedad Muy rara Diría yo Porque Bueno de hecho Me enfermé Pero yo iba con los doctores Y los doctores Me decían que no tenía nada De que era No Y yo me acuerdo Que bueno De hecho Gracias a mi papá Que él siempre Está atento De nosotros Cuando nos enfermamos Y Me acuerdo Me llevó con doctor Y el doctor decía No Ella no tiene nada No Ella no está enferma Pero fíjese Que yo estaba en cama Yo no tenía fuerzas Hasta Hasta ya ni con mi hermana Pero Dios es tan grande Con nosotros Hermana Que Fue parte de él Que yo estoy aquí Porque Yo creo que Yo a veces pienso Hermana De que Muchos quieren Llegar a un ministerio Muchos quieren Decir De que No Yo quisiera estar ahí Pero no saben El proceso Que uno lleva Hermana Yo me acuerdo Que Ese día Llegaban hermanos Con nosotros A orar Eran hermanos De la iglesia Y Era oración Constante oración Pero Fíjese Que no No había resultado Yo seguía Igual Igual A veces Ya Es que Me avergonzaba Yo misma Hermana Porque Muchos pensarán De que No Es que Es perezosa Ella no quiere Hacer nada Solo quiere Estar acostada Pero realmente Hermana Yo no tenía Fuerzas Yo no tenía Fuerzas Para hacer nada Pero Mire la misericordia De Dios Hermana ¿Cuántos años Tenía usted Cuando Empezó a vivir Esta etapa De enfermedad? Tenía Alrededor De 15 años Creo Hermana 16 Pero era joven Todavía Era joven Todavía Pero yo no sabía El propósito De Dios Que tenía En mi vida De hecho Desde pequeña Hermana Yo adoraba A Dios Desde pequeña Yo sabía De que Dios Era todo Para nosotros Yo desde pequeña Iba a la iglesia Iba en Ayunos Iba en Y así Iba en Vigilia Y así Pero Me atacó Esa enfermedad Hermana Pero yo no sabía De que Dios Tenía un propósito En mi vida Yo no Nunca pensé De que El Señor Quería levantarme A través de esa Enfermedad Como le decía Hermana Dios es Misericordioso Con nosotros Por medio De esa Enfermedad Dios me dio Un ministerio Por medio De De tantas Cosas Que me ha pasado El Señor Tenía preparado Algo para mi vida Pero Como decía Mi hermana El Señor Es bueno Con nosotros Cuando lo buscamos A veces No nos damos Cuenta De lo que Dios quiere Hacer con nosotros A veces Nosotros Tenemos Pensamientos Diferentes Pero Dios Tiene Diferentes Pensamientos Para nosotros Hermana Por eso Le digo Que yo En esa Enfermedad Y fueron A orar Por mi Hermana Y fíjese Que hubo Un día Que Empezaron A orar Y ese Día Fue cuando El Señor Dio mi Sanidad Hermana En medio De la oración No fue Por medio De doctores Fue por medio Del Señor Hermana Por eso Yo le dedico Este momento Para Dios Porque yo sé Que de repente Hay hermanos También que pasan Por momentos Difíciles Pero tienen Que tener Ánimo Hermana Porque No sabemos El propósito De Dios Que tiene Para nosotros Ese día Me acuerdo Hermana De que El Señor Me habló Por medio De profecía Y me dijo Que ya Te vas A levantar Y tú Me vas A cantar Te vas A levantar De esa cama Pero tú Me vas A servir En mi Iglesia Me vas A cantar Vas a ser Solista Entonces Desde ahí Hermana Empezó Mi ministerio Y el Señor Ha sido Fiel Como le digo Hermana No, no es fácil No le digo Que ahorita Ya estoy Al cien No Pero Dios Siempre Ha estado Conmigo Él nunca Me ha dejado Por eso Yo le digo A los hermanos Que están pasando Por momentos Difíciles No se den Por vencidos Pongan la mirada Hacia el Señor Porque Él es nuestro Único Ayudador En nuestra Peor Tormenta Él es nuestro Ayudador Hermana Amén Gloria al Señor Yo creo que Es muy cierto Es muy cierto Que Hermana Jenny Esta noche Resalte Y diga Que Nuestra Confianza La pongamos En el Señor Porque Él es Nuestro Ayudador Hermana Jenny ¿Cuánto tiempo Usted duró Con esta Enfermedad? Duré Unos Tal vez Unos Cinco meses Hermana Unos Cinco meses Tal vez Cinco meses ¿Cuáles Eran los Síntomas De esta Enfermedad? ¿O cuáles Eran los Malestares Que usted Vivía Con Esta Enfermedad? ¿Era Dolor De Cabeza Náuseas Era eso Debilidades Es una Enfermedad Muy rara Hermana La verdad No le encuentro El sentido Ni de decir De cómo Cómo se llama Porque en realidad Los doctores Nunca encontraron Nada Nunca tuvieron Nunca diagnosticaron Algo En realidad En realidad Nunca Nunca hubo Nada Pero Yo creo Que eso Como le decía Hermana Es lo que da Dios Para que nosotros Podamos confiar Más en Él Porque si Él No Si estuviéramos Todos bien Yo creo Que Ni nos acordamos De Dios Pero cuando Pasamos por Momentos Difíciles Ahí es donde Donde Nos acordamos De Dios Si hermana Amén Bueno yo creo Que es muy cierto Hermana Janie Esta noche Nos comentó Un poquito Acerca de todo Lo que tuvo que vivir En un momento Muy complicado De salud Ella Actualmente Pues Está muy bien Recibió Su sanidad Y pues Se siente bien A partir de ese momento Inició el ministerio Me imagino Si hermana A partir de ese momento Como le decía A partir de ese momento Dios me levantó Ya iba a cantar En otras iglesias Pero Como le decía A veces como humanos Que somos Fallamos Otra vez Hermana Como humanos Que somos Fallamos de nuevo Pero cuando Eres Escogido por Dios Él te levanta No importa En qué caíste Pero Él te levanta Él te busca Por eso le digo Hermana Que Sí Ahí empezó El ministerio Hermana Pero Siempre He tenido Tropiezos Pero Hasta aquí Estamos Hermana Amén Bueno Qué alegre De verdad Qué alegre El Señor El Señor es bueno Aunque tengamos Tropiezos Muchas veces El Señor El Señor siempre está ahí Para darnos Segundas oportunidades Bueno Bueno En el desarrollo De estos 14 años De ministerio Que usted actualmente Tiene Pues hablemos Un poquito Un poquito Acerca de Cómo es que Usted se animó A cantar Cómo fue Que usted Tomó esa decisión De decir Bueno Hoy voy a cantar Y deseo Que en la iglesia Pues ya Puedan Tomarme Como una solista Y que puedan Quizá Darme un espacio Para poder cantar Y bendecir El nombre del Señor A través del canto Fíjese hermana Que Yo creo que eso Viene Depende de Dios También Porque Él es El que nos da La fortaleza De hacer De darnos Ánimo De hacer algo Como le decía Yo desde pequeña Me ha gustado Cantar Hermana Siempre Me ha gustado Cantar Siempre Pero Como le decía Yo creo que eso Las fuerzas Vienen de Dios Porque Yo pienso Que no 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 cualquiera Puede animarse Ir a A un público Y cantar Y Yo creo que Eso La fuerza Viene de Dios Hermana Amén Dios es que nos Fortalece Y en el transcurso De este De este tiempo De los años De ministerio Que es lo que Usted más Ha aprendido Y que es lo que Más ha marcado Su vida De lo que Yo he aprendido Hermana Es de que Dios es bueno Con nosotros Él nos da Lo que Lo que le pedimos Y nos responde Cuando Estamos En momentos Difíciles Él Ahí está Con nosotros Entonces Yo he aprendido De que Dios Nos da Lo que Queremos Hermana Yo creo que A veces Como le digo Como humanos Que somos A veces Dudamos Pero Yo Personalmente Hermana Yo creo En Dios De que Él lo hace Todo Hermana Gloria a Dios Por ello El Señor Lo hace todo Él es Nuestro Ayudador Es nuestro Sustento Es nuestra Ayuda Él Lo es todo Él significa Todo En nuestra Vida Bien Hermana Jenny Pues a nosotros Nos encantaría Que usted Pueda Animar A nuestra Audiencia A personas Hermanos Que quizás Estén pasando Por algo Similar Pues animarlos ¿Verdad? Tomando en cuenta Lo que el Señor Hizo en su vida Puede hacerlo También En la vida De cualquiera Que nos esté Viendo Y esté viviendo Algo similar Bueno Mis hermanos Solo quiero Decirles Esta noche Que Si están pasando Por momentos Difíciles Sienten que Ya no pueden Más Están pasando Por una Enfermedad Solo confíen En Dios Mis hermanos Porque Ya no podemos Confiar Por ejemplo En mi caso Cuando me pasó Eso hermanos Yo De hecho Mi confianza Fue con Primero fue con Los doctores Pero Al pensarlo Hermana Yo creo que Al pensarlo Deberíamos Deberíamos De hacer Nuestra confianza Primeramente En Dios Hermanos Yo animo A los hermanos Que están pasando Por momentos Difíciles Por momentos Tan duros En la vida Hermana Porque hay Hay momentos Que son Bien difíciles Que sentimos Que ya no podemos Más Que hasta Incluso Sentimos Que no Prefiero morir Prefiero esto Pero yo Les animo Hermanos Nunca sabemos No sabemos El propósito Que Dios Tiene en nuestra Vida No sabemos Cómo Cómo Dios Va transformando Nuestra vida A través De esta enfermedad A través De este De esta Prueba De esta lucha El Señor Ahí está Con nosotros Yo les animo Que no No se den Por vencido Mis hermanos Pongan su confianza En el Señor Que Él nos ama Él nos ha amado Con un amor Profundo Y Él nunca Va a permitir Algo malo En nuestra vida Pero que tenemos Que hacer Es buscar Su rostro Ponernos De rodillas Decirle a Dios De que nos ayude Dios nos escuche Gloria a Dios Amén En definitiva El Señor Siempre está Ahí para escucharnos Y hermana Yanny Pues quisiéramos Que por favor Comparta Sus redes sociales Para que Siempre Tengamos Presente Ahí Cuáles son Las redes De hermana Yanny Y poder seguirla Y estar pendiente De su contenido Bueno hermanos Me pueden encontrar Como Yanny Ytsep Ahí en las Redes sociales Y en Instagram Ahí está Ahí está Mi nombre Ahí me pueden encontrar Hermanos Recuerden entonces Seguir a nuestra Hermana Yanny En todas sus Redes sociales En Facebook En Instagram En Youtube Hace Bueno el mes pasado Si hace algunos días Atrás Ella estrenó Su más reciente Video Dios Me ama Un tema Especial Si no lo han visto Vayan a verlo Está disponible En su canal Oficial De Youtube Así que Suscríbanse Dele like Al video Compártalo Con sus amigos Con sus conocidos Con sus vecinos Con los hermanos Deseamos bendecir vidas A través de este tema Lo vuelvo a repetir Es un tema Que se estrenó Hace algunos días Atrás Algunas semanas Atrás Pues usted Puede encontrarlo Y puede escucharlo Puede verlo Está disponible En el canal Oficial De Youtube De hermana Yanny Y bueno Esta noche Nos da tanto gusto Tanto placer Haber compartido Con una mujer De Dios Esperamos Que no sea Ni la primera Ni la última Verdad Que Dios Nos dé más oportunidades Para seguir compartiendo Con hermana Yanny Y para Cairos TV Fue un placer Tenerla acá Hermana Yanny Gracias por Hablarnos un poquito De usted De su vida Y su ministerio Vamos llegando A la parte final Y queremos Desearle siempre Lo mejor Muchos éxitos Muchas bendiciones En todo lo que esté Desarrollando En el transcurso De este mes Y el año Por supuesto Hermana Yanny El tiempo es suyo Para que se despida Por favor Nos despide Con una oración Muy bien Muchas gracias A los hermanos Que nos estuvieron viendo Que el Señor Los bendiga En este momento Vamos a finalizar Este Este Programa Con una palabra De oración Hermanos Gracias Señor Gracias Padre Por este momento Gracias Jesús Porque tú has sido Señor El guiador El fortalecedor De nuestra vida Señor Te pido Señor Que nos bendigas A cada uno De nuestros hermanos Que nos vieron Esta hermosa noche Bendiganos Señor Jesús Guárdanos Espíritu Santo Seas tú Señor El guiador De nuestra vida Espíritu Santo Te agradecemos Este momento Jesús Porque si no fuera Por ti Señor No estaríamos aquí Te agradezco Señor En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y Amén Te agradezco Señor